Música Los distintos monitores Pymes van a poder a través de esta comunidad poder compartir experiencias, poder analizar los contenidos, capacitarse va a ser una iniciativa que vamos a seguir propiciando durante el año 2017 dado el éxito de esta reunión donde de manera muy cercana a través de Mutual hemos llegado a estos distintos empresarios y haber reconocido con un diploma también a los distintos monitores Pymes de los últimos meses así que feliz, contento durante este año 2016 hemos concretado una gran cantidad de actividades terminando esta en el mes de diciembre con este reconocimiento especial a los empresarios que han creído en Mutual y a estos monitores que tienen la necesidad de ser un protagonista ser un protagonista de la seguridad y de salud en el trabajo para cada uno de los colaboradores de la empresa un lanzamiento hermoso de la comunidad tremendo yo creo que esto nos da mucha fuerza lo que estamos haciendo reforzar todas las técnicas, todas las capacidades que estamos buscando los monitores estamos logrando hacer que la gente se comprometa hoy día el esfuerzo de la Mutual está focalizado en lograr compromiso por parte del empleador y después desde el monitor para que lleve a cabo toda la seguridad, todas las estrategias de seguridad este año hicimos monitor 1, monitor 2 el otro año queremos fomentar mucho el monitor 2 y pasar a la tercera etapa y potenciar mucho más la cantidad de monitores llevamos 8.000, el otro año queremos ojalá poder acercarnos más a las cifras sobre los 10.000 y poder consolidar esta comunidad en términos más regionales me parece excelente la motivación de la página de poder entregarte esta herramienta a todo el mundo mutual a los trabajadores y a la gente en sí que estamos dentro del mundo de la prevención la charla me pareció excelente, muy motivadora te hace que tenga una iniciativa mucho mayor al tomar tus decisiones y poder complementarlo dentro de sí con la empresa y poder mantener la seguridad de todos los trabajadores y de todo el mundo mutual en un confort estable la verdad es que la invitación a esta charla de la mutual ha sido súper interesante la presentación de la página web la verdad es que es una herramienta súper útil en la cual en general, en mi caso que somos una PyME va a ser súper valiosa nos va a permitir gestionar una serie de cursos por ejemplo y otras actividades con la mutual la verdad es que en general uno está bastante alejado de la mutual y no aprovecha todo lo que nos puede entregar y esta nueva web la verdad es que es una herramienta súper valiosa además que hoy día la charla ha sido súper interesante que se brindó con la mutual muy bien Gracias por ver el video.